Millones de bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hoy tengo la dicha de presentarles el kit de liberación y de protección. Más de 20 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo, me han capacitado y he desarrollado unas fórmulas y unas metodologías que nos pueden ayudar para la liberación, la protección, la prosperidad, la sanidad. Todo está en las manos del Señor y a Él nos debemos todo. Estos son sacramentales, fórmulas de Santa Ilebranda Virgen y adecuaciones que yo le he ido agregando a través del tiempo, a través de la experiencia de cientos de casos de sanación, de liberación, de prosperidad, de liberación y de posesión. Son varios productos, elementos que se bendicen, se exorcizan para protección, sanación, liberación y prosperidad. Especialmente el kit de liberación, de protección, es un kit que ayuda espiritual y materialmente, físico, espiritual. Muchas veces nosotros estamos siendo atacados por entidades, espíritus, energías. Hay personas que son envidiosas. Hay lugares donde llegamos donde hay alguna vejación, alguna infestación, alguna energía negativa y eso lo absorbemos y eso nos afecta, nos contamina. Por eso a través de los años yo desarrollé unas metodologías, unos tratamientos espirituales y unos elementos que hoy se los presenta a ustedes. Estos son sacramentales. ¿Qué quiere decir sacramentales? Bendecidos, exorcizados, el cual imprimen una fuerza espiritual en estos elementos para la ayuda material espiritual. Aclaro, esto no es que nos vaya a liberar, que nos vaya a expulsar demonios. Nada tiene que ver con lo mágico o el esoterismo o el ocultismo. Aclaro, estos son los productos que ayudan en el crecimiento espiritual y en la protección y en la limpieza espiritual y física y recibir una fuerza especial para enfrentarnos a las cosas negativas. Esto nada tiene que ver con magia, esto nada tiene que ver con esoterismo, no tiene que ver con nueva era, nada de eso, son elementos que yo mismo preparo, bendigo, exorcizo, tienen unas esencias, son los componentes que aparecen en la Sagrada Escritura, que aparecen también en Santa Elebral de Virgen y que yo he ido modificando y adaptando a través del tiempo para ayuda espiritual y material. Entonces, si usted piensa que esto lo va a liberar, que esto lo va a sanar, que esto lo va a prosperar, que esto lo va a sacar ese demonio, ese espíritu, va a romper ese trabajo de brujería, de hechicería, está muy equivocado. Sí le va a ayudar en ese proceso, sí le va a dar una fuerza física y espiritual, pero son sacramentales, sacramentales. Esto no es mágico, esto no tiene un poder de expulsar demonios, porque el poder lo tiene nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad. Pero sí hay elementos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que nos ayudan a armonizar, a limpiar y a expulsar energías negativas. Esto nos ayuda en ese proceso. Les voy a explicar cómo utilizar el kit de liberación y protección. Empezamos con el aceite de San Benito, es un aceite bendecido, esoxizado. Todo esto ha sido bendecido, esoxizado, preparado por mí, con unas fórmulas especiales. Y este aceite es un aceite muy especial para protección. Se frota, se unge con este aceite. Pedimos el permiso al Señor para que San Benito nos acompañe cuando utilicemos este aceitico. San Benito, un gran santo de liberación. Encontramos el spray personal. Muchas veces se nos pegan larvas, energías, negativismos, a veces tristeza, estrés, ansiedad, preocupación. Este spray ayuda muchísimo y lo he utilizado, yo lo utilizo y lo he utilizado por bastantes años en cientos de personas y han obtenido unos beneficios bien, bien bonitos, bien especiales. El spray de casa es un spray especial que utilizamos para atomizar, para esparcir en el hogar, para que limpie y armonice el hogar y saque esas energías que a veces llegan y contaminan el hogar. Está el baño de limpieza, es un baño especial para bañarse, así como aparece en el Antiguo Testamento que iban a desbordar, a bañarse, a bendecirse, a purificarse en el agua. Este es un agua especial para limpiar nuestro organismo. y el riego de la casa que es un riego especial para limpiar, trapear, sacar esas energías negativas que se quedan en el suelo. Uno sale y recoge energías y las trae a la casa y la casa es un sitio vital para nuestro progreso, para nuestra sanación y liberación. Y como obsequio viene la novena, una novena especial en honor y liberación a San Miguel Arcángelo, una novena que es de mi autoría, es de una novena muy especial donde le pedimos a San Miguel la protección, la ayuda, la liberación que nos acompañe y que nos asiste. Espero que estos kits, este kit sea de su agrado y que le ayude como a cientos de personas en su ámbito espiritual, cotidiano y de todos los días. Dios los bendiga, Dios derrame bendiciones, se les quiere mucho, bendiciones infinitas.